Buenos días. Bienvenidos, pasen adelante. Hola, soy Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Hace un mes que asumí este cargo. Déjenme que les cuente un poco de qué se trata lo que he encontrado y lo que he estado haciendo en este último mes. Aquí encontré un trabajo descomunal. Es una institución gigantesca, pero formidable. Se hace de todo, desde el incibume hasta el aeropuerto. Construimos caminos, puentes, puertos, se atienden las telecomunicaciones, se construyen las escuelas y los hospitales, hasta se atiende la demanda de vivienda accesible y, esperemos, vamos a poder recuperar también los trenes. Hoy estamos enfrentando lluvias intensas, pero además arrastramos una cartera tóxica de contratos. Ahí hay contratos mal competidos, hay contratos mal suscritos, hay contratos mal ejecutados, hay contratos mal supervisados. Lo que está sucediendo en los lugares de las obras no es lo que dicen los contratos. Pero sobre todo, nuestro presupuesto está rebasado. Por cada quetzal que tenemos en el bolsillo, tenemos compromisos por tres quetzales. Pero sobre todo, enfrentamos un sistema político depredador, ese que hoy se resiste a perder el control del ministerio. Porque este ministerio ha sido una fábrica de millonarios, en vez de ser el constructor de puentes y caminos que necesita nuestro país. Sin embargo, soy optimista sobre lo que podemos hacer, porque lo haremos con honestidad, capacidad y esfuerzo. Pero no nos engañemos, el camino será difícil y requerirá sacrificio. Aquí hay gente muy buena, pero ha estado marginada. Lo que necesitamos es elevar sus oportunidades para que construyan el país que todos queremos. Que este ministerio sea un lugar donde se quiere trabajar porque aporta. Esa gente aporta y este ministerio aportan al futuro. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener tecnología para poner a esta institución en la frontera y comenzar a construir mejor desde acá el país. Y finalmente, sobre todo, tenemos que poner atención a la supervisión de la obra. No es posible que estemos contratando cosas que luego no sabemos si nos están entregando. Cada quien tiene que poner su parte. Nosotros queremos trabajar con todos los contratistas que quieran hacer bien su trabajo. Y para eso necesitamos ser capaces de verificar si están haciendo lo que les estamos pidiendo. En este mes comenzamos a poner la casa en orden. Primero, elevamos el gasto, pero con calidad y transparencia. Segundo, comenzamos a fijar la atención en los grandes proyectos críticos. La reforma del aeropuerto, garantizar los servicios del puerto y construir los caminos rurales que nunca hemos tenido. Sin duda, pondremos manos a la obra. Lo que queremos en este ministerio es ser quienes conecten a los guatemaltecos con sus anhelos.